Bueno, a continuación vamos a hacer nuestro trabajo de la caberna de las ideas y del suming. Entonces, pues para empezar vamos a mostrarles nuestra caberna de las ideas, que tenemos el individuo, la ciudad, los países y el mundo. Entre todos se van interrelacionando, haciendo de los problemas menores y específicos a problemas mayores y generales. En cuanto a la contaminación, en cuanto a la lectura, pues basándonos en la lectura de la tierra hacia el agua. Y de esta manera, pues vemos como del individuo al mundo, vamos basado en la idea de la caberna de las ideas, pues vamos como saliendo a la luz. Nosotros los individuos somos los encargados de contaminar el agua, ya que por medio de desperdicios y el mal uso de los baños, como el desagüe y los desechos. También hacemos mal uso cuando lavamos los platos, ya que los platos les contienen aceite y todas esas cosas de desechos sólidos. También los electrodomésticos, ya que no desconectamos los cargadores de los celulares, los televisores. Y también nosotros los individuos contaminamos el agua por medio de las basuras, como los lipsigados y la contaminación de ríos por medio de químicos y desechos sólidos. Otra es que contaminamos el aire por medio de aerosoles, que son como, por ejemplo, los ambientadores, el spray, pinturas y latas. El aire también nosotros lo contaminamos con las costumbres, que son como los cigarrillos, la buena vida. Y otra causa es que los, otra causa de contaminar el aire es con gases, que son como los ambientadores, los medios de transporte y los domésticos. También contaminamos el medio ambiente con el transporte, ya que estos tienen una emisión de gases, que son las motos, los carros y los buses. El CO2, que son lo que bota el carro y todos los automóviles. Esto ocasiona el aumento de temperatura. También tenemos que... Pues con esto deberíamos de tomar conciencia, ya que nosotros hacemos como el derrocho de servicios, como de los gases, el agua y la energía. También dejando todos los electrodomésticos conectados y arrojando basura. Entonces, todo esto se acumula y esto es un conjunto de individuos que al contaminar afectan la ciudad. Todo ese conjunto de individuos son los que afectan la ciudad. Entonces, ¿de qué manera lo hacen? Por ejemplo, en las construcciones. Los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios se supone que están... Que los crearon para ayudar a la... Como para concentrar toda la basura y ayudar a la ciudad para que no hayan basuras regadas por todas partes y no haya como esa... Tanta contaminación. Entonces, pues en los rellenos sanitarios hay las basuras, también están los disidiados que son como los químicos y como lo que dicen el agüita de la basura de todos estos y los tratamientos que se le dan a esto pues tampoco ayudan mucho al medio ambiente. Ya después de cierto tiempo, desde hace unos años están diciendo pues que en realidad los rellenos sanitarios no son lo ideal para eso. También pues tenemos las tierras que a veces pues habitadas o deshabitadas. En las habitadas pues es donde hay mayor población o sobrepoblación y por lo tanto hay mayor contaminación. Y las deshabitadas entonces ya afectan al medio ambiente y a la contaminación ya que pues son ruinas y escombros y son cosas que no se utilizan y no se arreglan sino que están allí tiradas, abandonadas. Bueno, también en las calles vemos pues por los malos hábitos de la gente la falta de cultura, la falta de campañas ecológicas y culturales y también pues sin querer, queriéndolos las personas desechables aportan a esa contaminación y abandono de basuras en las calles ya que pues ellos en busca de alimento de cosas que les puedan servir abren las basuras pero las dejan tiradas allí. En las ciudades pues la gente acostumbra a tener animales domésticos o por ejemplo en las granjas que ya son pues criaderos y todo eso pero estos animales pues generan desechos en los parques, en las calles pero igual es una necesidad de ellos pero sí deberían de haber por ejemplo reglas porque no las hay, en muy pocas partes las hay y pues por ejemplo eso de recoger la, de llevar una bolsita y recoger las necesidades del perro para no crear basura ni incomodidad a los, a los de, a las otras personas de nuestro entorno. Y la otra es la, es la caza, pues la caza de animales nos altera el medio ambiente y pues nos puede provocar por ejemplo como, como no hay un equilibrio entonces por lo menos van a haber más árboles y eso entonces, y con todo el calentamiento global pues se van a generar incendios. Bueno, en las industrias pues las industrias son las principales fuentes de contaminación en las ciudades entonces ya que ellos son los que arrojan como los gases como el CO2, los refrigerantes que son para, para las neveras y los regulares como los extintores y, y el, y los gases por ejemplo como de cocina y eso. Bueno, en cuanto a los desechos pues ya sabemos que las industrias creando sus productos y todo eso utilizan químicos que, que a veces no son arrojados y ni desechados de la manera correcta y las basuras pues también a veces no tienen campañas de reciclaje o, o cambian las cosas entonces no hay, no hay cierto orden lo cual genera contaminación. También, y pues todo esto aporta el calentamiento global que es uno de los temas como ya más, como que vamos a hablar ahorita más adelante en el FUMIN. Bueno, en la industria también se da mucho la tala de árboles ya que la madera es una de las principales materias primas para, para los productos y, pues lo que pasa con esta tala de árboles es que se altera el medio ambiente por lo tanto no hay un equilibrio que aporte a que, a que se hagan bien los ciclos naturales y, y, y ecológicos. También tenemos, pues en, en la ciudad también se hacen muchas las ferias que son como eventos más culturales y sociales, entonces por ejemplo tenemos las fiestas donde la gente bajo efectos del alcohol y a veces hasta las mismas drogas generan un desorden total y pues también todo lo de las botellas y las, como la comida y todo eso, las arrojan a la basura, las dejan por ahí regadas entonces no hay un control de eso, ni leyes, ni normas. También están los caballos pues que son como más, por ejemplo, en la feria de Cali que, que, pues se da cada año entonces se presentan daños en la infraestructura entonces, por ejemplo, pues huequitos en las calles y todo eso, las calles se van dañando por todo eso y también, pues, estos, en los animales pues obviamente tienen que desechar sus cosas entonces, pues también es, es contaminación en esas calles y todo lo que se tiene que hacer después de estos eventos afecta al medio ambiente y, pues por último, las basuras no hay un control de, de dónde tirar las basuras ni nada de eso, sino que la gente por falta de cultura y eso, las tira en la calle y de alguna manera llegan a los ríos o, por ejemplo, si hacen eventos sociales o, sí, eventos sociales o, también ya es, por ejemplo, en el río Pance que dejan los desechos y todo eso y en las fincas que también están ubicadas cerca a los ríos y la unión de toda la contaminación de las ciudades son las que afectan al país bueno, ya en el país tenemos unas leyes como, por ejemplo, los ministerios que controlan, pues, el medio ambiente la protección social y el desarrollo también tenemos unos tratados que son los encargados de de organizar todos los problemas internacionales y los bilaterales Otra parte que afecta en el país es la industrialización pero se puede ayudar creando plantas muchas veces se desvían los ríos para construir y evitar catástrofes también debemos evitar la tala de árboles las quemas que se hacen en nuestro país ya que estas ayudan pues a poner mucha más basura y alteraciones pasivas las quemas que realizan para obtención de espacios y pues nos dejan muchas basuras a nivel de investigación la la extensión la extensión de especies la expansión la intoxicación y los desplazamientos pues también han afectado un poco a nuestro país también los conejillos de india que tienen como pruebas y como materia prima por otra parte a nivel de materias primas tenemos la deforestación la fauna y la flora que emiten unos gases que afectan nuestros recursos y espacios utilizables o habitables por otra parte el país pues lo vemos como un sistema vivo que tiene regulación y mecanismos y organismos que ayudan al medio ambiente por último tenemos el calentamiento el cual ha afectado al aumento del nivel del mar a nuestra vida natural y a nuestra fauna pero lo podríamos ayudar a disminuir con las energías alternativas y las eólicas no tomando solo nuestro país sino todos los países tenemos una globalización que nos ayuda a unir pues a todos los países en un solo mundo bueno y pues a medida de la globalización para el mundo según la la lectura del James Lovelock hay una teoría Gaia que dice que el mundo que la tierra se autorregula sin y se controla sus seres vivos su naturaleza sus procesos y pues con la contaminación que estamos viendo hay diferentes diferentes pues diferentes formas como la afecta a ella misma por ejemplo una de ellas es el calentamiento global el calentamiento global hace que la temperatura de la tierra aumente por ende que los polos se derritan el derretimiento de polos que cause un aumento del nivel del mar que aumenta el agua salada cada vez aumentando más el agua salada y disminuyendo el agua dulce también el derretimiento de la capa ozono el pues se va debilitando cada vez más cada vez más encontramos agujeros y concentración de más CO2 para tratar de solucionar pues todos estos problemas que ha habido pues por la contaminación en el mundo que como ya vimos la va causando desde un individuo una ciudad de un país existen diferentes tratados diferentes pues se hacen anualmente o mensualmente varios congresos para sacar leyes a favor de la fauna de la flora o del cuidado del medio ambiente también hay pues hay diferentes firmas que se ocupan de controlar esto muchos acuerdos entre países para por ejemplo no talar tanta cantidad de árboles y pues diferentes convenios como ya lo veníamos diciendo también en el mundo hay varios organismos de defensa como la una de las más conocidas la WWF la ONU y la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente estos son pues los organismos que se encargan de como de ver que todo esté solucionado que todo esté bien y que todos los tratados estén cumpliendo pues a cabalidad en la lectura de James Lovelock sobre la Tierra se agota hay dos posibles como soluciones de de lo que de lo que nosotros venimos afectando por ejemplo la geoingeniería y la geofísica vemos ahí que la geofísica es se encarga como del estudio de la sismología de estructuras de condiciones físicas y de la evolución la sismología pues es como la ciencia que estudia la prevención de desastres sobre todo en terremotos y pues el entorno en general la evolución que habla de la evolución que habla de la geofísica son por ejemplo los análisis las hipótesis de lo que se ha venido haciendo últimamente y pues para comprobar que esté como bien planteado y que tenga y que al final lleve una buena solución las condiciones físicas pues las condiciones del ambiente de la tierra y la estructura de las superficies y todo lo que tiene que ver al interior de la tierra los terrenos los lagos los ríos y otra de las soluciones es la geoingeniería en la geoingeniería hay diferentes pues como formas de llevarla a cabo está la teoría científica la manipulación biocombustibles la utilización de ácido sulfúrico de la fertilización de tierras la manipulación por ejemplo de los cambios climáticos en cuanto a los cambios climáticos se ve como la manipulación de diferentes sustancias que ayuden a como a prevenir desastres que posiblemente más adelante se pueden se pueden ocasionar o prevenir nuestros actos en cuanto a nuestros actos prevenir pues las actividades que hacemos los procesos para que sean menos perjudiciales para el medio ambiente y la adaptación de ellos en el medio para para llevarlo para que tengan un mejor desarrollo hasta los biocombustibles en el uso de los biocombustibles por ejemplo el petróleo o el coltán que ayuda pues a que la tierra tenga como un mejor proceso de de supervivencia que los hombres tengan un mejor proceso de supervivencia y que la tierra y que cada uno destruyamos más la tierra de supervivencia